Sentir, tú me hiciste sentir con la magia que encanta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones, contigo me basta Si llenas mis ansias de mi corazón Sentir así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi ser A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir así